Matías Falcón, opción 23, señora. Señora, la estoy amando sin medir las consecuencias, señora, sin medir las consecuencias. Sus besos son las culpables de esta tan loca experiencia, señora, señora, la estoy amando. Cuando estoy en sus brazos, señora, señora, no existe el mundo. Todo este sentimiento de amor profundo, señora, cuando estoy en sus brazos, no existe el mundo. De amor profundo, ay sí, señora, señora, es mi pecado. El sentirme entre enamorado, por ser su amante eterno, será mi miedo. Matías Falcón, opción 9. Matías Falcón, opción 4, es quien se ha presentado en este segundo trío de bailarines. Usted puede seguir votando en su casa, donde quiera que esté. Opción 9. Ney Lascatinas, es momento de evaluación, Jaime. Momento de evaluación. Su nota, por favor. Matías, vuelva. Sí, ahí ponga esa. ¿Sabes qué? Me gustó esta interpretación moderna de Cueca. ¡Aplausos! Yo creo que te quedó muy bien, además te ves muy bien en este, como la ropa y todo, te queda bien. Además no tienes que estar muy recto, que es tu problema, ¿ya? Ahí puedes bailar un poquito más así. Lo hiciste muy bien. Mi nota para ti hoy es 5,5. 5,5. Consuelo Schuster, su nota, por favor, para Matías Falcón. Sí, también me pareció muy interesante la propuesta que hiciste. Creo que además tuviste una buena, ¿cómo se puede decir? Como te comprenetraste con tu compañera, estuvo bonito lo que hicieron juntos. También mi nota para ti es un 5,5. Muchas gracias, Consuelo. Presidenta del Curado, Martín Montenegro. Cuando incursionan en estilos y en formas distintas, Matías, eso es interesante. Este me pareció, hiciste un buen trabajo. Cuida en la interpretación que de repente tienes una sonrisa muy ganadora de competencia que a veces no empata mucho con la interpretación de la historia de lo que estás haciendo. Cuida eso. Mi nota es un 5,9. Muy bien, 5,9. Hay nota del jurado y hay nota del público. Sí, un 6, el público. ¿Y el promedio, Jaime? 5,7. 5,7. No, 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 no.